En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Un día fabuloso. Seis de agosto siempre la Iglesia celebra el día de la transfiguración del Señor. La transfiguración. El cristiano, nosotros estamos llamados a vivir transfigurados. Esto es una característica del cristiano. Vivir transfigurado. ¿Y qué quiere decir estar transfigurado? Ser muy bueno. Ser muy bueno. Entonces, grave. Grave todos los que estamos aquí. Grave. No. Estar transfigurado no es ser muy bueno. Bueno solo Dios. No es no pecar. No es ser impecable. Todos somos hombres pobres, débiles, hermanos. ¿Qué es estar transfigurado? Estar transfigurado es estar resucitado. Estar resucitado. Estar resucitado. ¿Y yo cómo puedo estar resucitado? Te preguntarás. Pues para resucitar es necesario primero morir. Morir, claro. Porque si no, no resucitas. No puedes resucitar un vivo. Resucita un muerto. Entonces el Señor ha venido a llamar a pecadores para darles la transfiguración, para darles la resurrección. Ha venido a llamar a los publicanos, a las prostitutas, ha venido a llamar a los ciegos, a los que no podemos amar, hermanos. A los que nos amamos a nosotros mismos, a los egoístas, a los soberbios. Ha venido a llamarnos a todos nosotros para darnos la transfiguración. Y hoy, hoy vemos en este pasaje que lo que me parece más bonito de este pasaje es Pedro. Pedro dice, qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estar aquí en la montaña. Yo no sé si tú puedes decir lo mismo que Pedro. Si tú eres capaz de decir en la montaña que es aquel lugar donde no quieres estar, que es aquel lugar que te cuesta tanto, esto que se ve tan alto y tan grande, que no quieres entrar. Este sufrimiento, no sé, no sé lo que sea. Puede ser tu matrimonio, puede ser la relación con tu papá, puede ser tus hijos, el trabajo, la universidad, la escuela. Puede ser, puede ser tus suegros, puede ser lo que sea, no lo sé, que no tienes ahora cómo económicamente sostener tu familia. Puede ser una enfermedad, algo que te supera, que quisieras quitar. Y Pedro dice allí, allí, qué bueno es estar aquí. Pedro ya está transfigurado. Esto es estar resucitado. En medio de la muerte, que es tu matrimonio, insisto otra vez, que es tu papá, que es tu familia, que son tus hijos, que es la enfermedad. En medio de esta muerte que tienes hoy, poder estar vivo, tan vivo que eres capaz de decir como Pedro, qué bueno es estar aquí, qué bueno es esto, qué maravilla, qué bendición la cruz que me has dado. Qué bendición, qué bendición este matrimonio, gracias Señor, es lo que yo necesito, lo que yo necesito. Me contaba, ahora tuvimos una peregrinación a Tierra Santa, estuvimos precisamente aquí en el Monte Tabor, una eucaristía espectacular. Pues uno de los peregrinos, una mujer, salió verdaderamente transfigurada de esa eucaristía. Y me contaba un poquito la experiencia, le costaba muchísimo amar a su esposo, muchísimo, mucho, porque el esposo es tremendo, es tremendo, lo sigue siendo. En la palabra tremendo, imagínate lo que tú quieras. Pues esta mujer llegó a su casa a servir y a amar a su esposo. ¿Y sabes qué ha pasado? Esto fuimos a la peregrinación hace dos meses, hace unas dos semanas o una semana, no sé. ¿Sabes qué pasó? Que le dijo el esposo, ya no te amo. Hasta ahora lo descubres, si no la has amado nunca. Ahora, desgraciado, ya no te amo, me voy. ¿Y ella? Contentísima, pero no porque se va. Contentísima porque puede entrar en la voluntad. ¿Y sabes qué le ha respondido? Pues yo no quiero que te vayas, pero si te vas, es tu libertad. Pero feliz. En otra ocasión le hubiera dado durísimo a esta mujer. No hubiera podido. Pero esta mujer, aquí, en el monte Tabor, experimentó la transfiguración de poder llegar a servir y amar a su esposo como nunca lo había hecho. Digamos que de premio Dios le dijo, tranquila, ahora ya te lo quito. Y se fue el hijo de madre este. Bueno, listo. Entonces, pero a ver, ¿de qué se trata esto? Poder entrar en la voluntad de Dios, hermanos. Poder entrar de una manera maravillosa. Y Pedro dice, dice, Evangelio dice, no sabía lo que decía. Pedro nunca sabe lo que dice. Nunca sabe lo que dice. Daré la vida por ti. Carreta, esta misma noche me negarás tres veces. Tú eres el hijo de Dios, el Mesías. Y a los dos minutos, apártate de mi vista, Satanás. Porque no quiere que entre en la cruz. Pedro nunca sabe. Nunca sabe lo que dice. Pero es que la fe nos lleva, hermanos, a decir y a hacer cosas que no sabemos. A decir y a hacer cosas fuera de la razón. Fuera de la razón. Totalmente. Como esta. Servir y amar a un esposo tremendo. Como esto. No sabe. No, es que la fe nos lleva a actuar. Como Abraham. Le lleva a salir. Pero, ¿has pensado un momento? Piensa, piensa un momento. ¿Cómo vas a abandonar lo único que tienes? Dejó su tierra, su parentela, todo. Y se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. La fe nos lleva a arriesgar. La fe nos lleva a hacer cosas impensables. Yo en estos días me acordaba, no por ponerme de ejemplo, hermanos, pero si os ayuda también. Me acordaba de ese día, el 30 de abril de 2005, donde yo descubro, sin haberlo pensado nunca anteriormente, que Dios me llamaba. Y me llevó a hacer algo loco. Yo tan cómodo que estaba en España, allí, relajado. Y venirme acá, para mí eso es una locura. Y aquí estoy, feliz, feliz. Y puedo decir hoy, como Pedro, qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estar aquí. Qué bendición. Es una maravilla. Y esto lo hace el Señor, con todos nosotros. Esto es la transfiguración. Esto es estar resucitado. Por eso, si hoy tienes, o si algún día tienes, una inspiración del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que es del Espíritu Santo y no es del demonio? Porque también el demonio nos habla. Pues que el Espíritu Santo siempre te lleva a amar. Siempre. Tú puedes discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Lo que viene de Dios siempre te lleva a amar. Lo que no viene de Dios te lleva a dividirte, a odiar al otro, a guardar rencor. Lo que viene de Dios lleva a amar. Por eso, si algún día tienes esta revelación del Espíritu Santo, pide perdón. Te dice el Espíritu Santo, pídele perdón. Te dice el Espíritu Santo, compréndelo. Ámalo. Hazlo. Hazlo, arriesga. Aunque no sepas lo que haces, como Pedro, para que puedas decir como él. Qué bueno es estar aquí. Qué bueno, Señor. Gracias por darme esta transfiguración. Transfigurarse. Es cambiar la figura. Transfigurarse. Transformarse. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Que tú seas Cristo. Dice que su rostro se cambió. El aspecto de su rostro cambió. Que los demás viéndote a ti puedan ver, no te vean a ti. Que vean a quién. A Cristo. A Cristo. A Cristo. No hace falta poner una vocecita no sé cómo. Ni poner la carita así y dar bendiciones por todo lado. No, no, no. ¿Cómo ven los demás en ti a Cristo? ¿Cómo amas? ¿Por cómo amas? ¿Por cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives tu vida? Esto es. Esto es. Los que van a ser hoy bautizados. Están llamados a ser otro Cristo. No de carreta. Eso es muy fácil. Eso cualquiera habla de Cristo. Cualquiera. Pero lo que no es fácil y necesitamos la ayuda del Señor y el Espíritu Santo es vivir como Cristo. Vivir como vivió Cristo. Y morir como murió Cristo. Y resucitar como resucitó Jesucristo. Que el Señor nos ayude en este día. Que así sea, hermanos.